Una alegría poder estar acá y nada, al igual que todas las demás chicas, aparte de que sea una celebración, también es lucha, es recordar, es no olvidar por donde hemos transitado, todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos superado y nada, lo que queremos es la igualdad, así que esperamos poder conseguirla de a poco trabajando con nuestros amigos y con nuestros familiares y con la gente que nos acompaña. Bueno, estamos, sí, con los 20 años estamos repasando todos nuestros discos que son un montón, tenemos muchas canciones que estaban olvidadas y que estamos volviendo a sacar al aire y a ensayar y bueno, vamos a estar tocando nuestros éxitos para ustedes. Nosotros generalmente tocamos a la noche en lugares que son para mayores de 18, así que esto es una oportunidad para que nos puedan disfrutar y ver los familiares y los chicos, los niños y mucha gente siempre me pide eso, me pide, ay, ¿cuándo van a hacer un show para menores también? y es difícil, así que esta propuesta nos vino súper para poder estar presentes. Bueno, un saludo muy grande a todos aquí en San Martín, espero que les guste el show de hoy y que estén bien. Esta es una muy buena difusión, les llega a los vecinos, los vecinos responden y la verdad que es muy importante para gente que capaz no tiene el acceso ahora en este momento a llegar a un show privado, bueno, esto es la posibilidad y que venga un artista como mi Maura es más que importante. La idea es acompañar y seguir todo este movimiento muy, muy importante que se está haciendo respecto a lo que es la violencia de género, la ayuda a la mujer, la concientización del empoderamiento tanto de las mujeres como de las niñas. Me parece muy bueno, más que nada para las mujeres que son bastante emprendedoras y no hay espacios donde se muestre el trabajo que hacen ellas, así que bueno, para toda la familia y bueno, es una tarde distinta. Me parece encantador lo que hacen los fines de semana con estas movidas, con la gente que invitan, con los puestos, con la gente que puede tener un espacio para laburar y para vender sus cosas. Y me parece muy bien el laburo que se hace, también lo que es la cuestión de género, la cuestión de la prevención del delito de género, así que bien, laburo muy piola. Cuando ya no esté, te llevarás mi voz, puedo volver así, he hecho canción. ¡Gracias!